Tras la primera convención realizada en Las Vegas, Nevada, de federaciones de zacatecanos radicados en los Estados Unidos, afirmó el diputado migrante Pablo Rodríguez que estos realizaron una serie de peticiones al gobierno estatal para que fueran tomados en cuenta y entre las propuestas se encuentra la realización de una credencial para votar de estos migrantes y la creación de la Secretaría de Migrante para Apoyo a los Paisanos Establecidos en el País del Norte. De federaciones de clubes de la Unión Americana, que tuvo a bien reunirse en la ciudad de Las Vegas, Nevada, fue sin duda alguna la necesidad de dialogar con las autoridades mexicanas de los tres poderes para ver la posibilidad de que se les tome más en cuenta de la problemática actual que se está viviendo tanto en este país donde radican como los que regresan a su país de origen que es México. Se mencionó el problema del voto en el extranjero y precisamente en este tema se hace un reclamo al Instituto Nacional Electoral ya que solo pudieron votar en esta elección pasada 40.737 personas aproximadamente radicadas en el extranjero. De la solicitud del voto solo había 45.361 y qué pasó con el millón y medio de zacatecanos y los 11 millones de mexicanos que radican allá. El problema real es que la mayoría de los mexicanos radicados en este país no cuentan con una credencial de elector y se va a investigar para proponer ya sea una credencial de elector promovida por el Instituto Electoral o en su caso que los consulados se conviertan en épocas electorales como receptoras del voto con la identificación del pasaporte mexicano como una credencial de elector. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.